¡Faltan 11 días para Bef Squad la serie! El vino lo percibo, es el camino el que quiero Que lo andemos en la mano tú y yo Pintándolo de amor Hola Befis, el día de hoy estoy con... Sofía ¿Por qué hice esto? ¡Sofía! Hola Befis, el día de hoy estoy con... Sofía Y con... Natalia Y vamos a estar abriendo estos monitos que nos acaban de mandar Y se llaman Fogler y dice Funny Ugly Monsters Así que vamos a abrir ¡Woo! Vamos a ver Espérenme, espérenme, espérenme ¡Ah! ¿Qué? ¡Wow! ¡Ay, qué bonito! Es que está atorado Se atarré con toda la caja ¡Dale! Miren, qué bonito ¡Ay, les he visto muy bonito! Está padre ¡Ay, tiene un botón! Los dientes, tienen los dientes más derechos ¡Hala! ¡Miren! ¡Holó! ¡Ah, mira! Trae un certificado ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira como un certificado! Sí, trae un certificado, vean ¿Dónde lo traen? ¡Oh, qué lindo! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Le hace falta unos barques Tenemos un certificado de que adoptamos a un monito ¿Esto no es su nombre? ¿O dice lo mismo aquí arriba? Sí, dice lo mismo Sí ¿Cómo se llama? Hay que meternos en internet Hay que inventar el nombre No, hay que meternos en internet con esto Fogler.com Así que vamos a meternos Bueno, en la página de Fogler.com Pueden encontrar todos los pasos para adoptar a tu Fogler en este Halloween Y les queremos recordar que en noviembre sale Beb Squad Estén muy al pendientes ¡Bye! ¡Suscríbete!